Alrededor de 423 personas de nacionalidad haitiana y cubana permanecen desde días previos al cierre frontera en marzo a la fecha en los centros de atención temporales para migrantes. Ellos se encuentran distribuidos en 106 personas en el centro ubicado en el kilómetro 20 de Golfito, en la zona sur, y en el cantón de la Cruz Guanacaste son 130 personas de nacionalidad haitiana y 187 de nacionalidad cubana. El Catén Sur tiene una capacidad para 100 personas y el norte para más de 1.500 personas. Ambos fueron creados para brindar atención médica, albergue, traductores y alimento, especialmente a los migrantes que se encuentran en estado de vulnerabilidad, en total compromiso y cumplimiento con los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos ya ratificados por Costa Rica. A las personas que integran el flujo migratorio controlado y dirección general de migración y extranjería, les realiza el control biométrico de seguridad, en el que se incluye la lectura del iris y toma de huellas digitales para fortalecer la seguridad nacional. Los extranjeros se mantienen a la espera de la apertura a las fronteras internacionales debido a la pandemia y al coronavirus para dar seguimiento a su flujo migratorio. Desde septiembre de 2016, aproximadamente 56.000 extranjeros entre cubanos, africanos y haitianos han transitado por nuestro país con el fin de llegar al norte del continente americano.